Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros el diputado José María Chacón, mejor conocido como Chema Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, Maye, un gusto estar de nueva cuenta aquí en frente de las cámaras y sobre todo pues escuchar y sobre todo también pues estar contigo explicando al público y a todos los ciudadanos quintanarroenses que nos ven los proyectos y las iniciativas que estamos haciendo y metiendo en en este congreso del estado. Precisamente nosotros los periodistas estamos muy atentos en las acciones que está legislando para impulsar, apoyar al periodismo, platíquenos. Claro que sí, de hecho les tengo eh buenas noticias, ya eh presentamos en meses pasados la iniciativa precisamente el que comentas y pues en eso vamos a a se va a pasar a pleno para su aprobación precisamente esta iniciativa que que en que trata trata de que eh un un agravante en el artículo 106 que se tiene para que los amigos periodistas eh sean más protegidos y que esas esas eh como le diríamos eh esas eh sanciones que se le ponga a los que agreden a los amigos periodistas sean más severas y por eso nosotros estamos estamos impulsando esta iniciativa desde el congreso y creo que también los 25 diputados vamos van a tener la aprobación. Oiga diputado también es existe alguna nueva iniciativa para los derechos lingüísticos en Quintana Roo. Claro que sí, como somos parte de la de de la comisión de de indígena, también estamos y y están eh pendientes de en ese en esa comisión y por lo tanto incluimos y presentamos una iniciativa de derecho lingüístico, proteger el derecho lingüístico, como ya lo habíamos hecho con la lengua maya, hoy pues metemos eh una iniciativa para que los recibos del agua potable vengan traducidos en español y en maya. Ah, eso está muy bien. Sí, y sobre todo Maya, eh eh si vemos el recibo del de agua solo viene en maya, el paga puntual y cuida el agua, es lo único que viene en maya, y lo que queremos nosotros es que y más en la zona maya, en el centro, Carrillo Puerto y José María Morelos, en las comunidades, es que esté traducida todo en en la lengua que que predomina en en esas en esos municipios, y hoy pues también la la misma gente aprende a interpretar todo el recibo de agua, no solo una sola palabra que casualmente digan paga puntual el agua y cuida el agua, tenemos que traducir, y no no solo es eso también, también si otra lengua, otro ciudadano que no domine maya, que domine otra lengua, tenga el derecho de ir y pedir que su recibo venga en español y en la lengua de 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 la persona, exacta, el que habla, así, esa es la iniciativa, es la intención de esta iniciativa que hemos presentado. Oiga, diputado, pues estamos a fin de año, ¿Qué sigue? Un mensaje para los quintanarruenses de estas fiestas decembrinas. Pues antes que nada, son tiempos de unión, de estar con la familia, de olvidar todo lo que ha pasado en este año dos mil veintitrés, e iniciar un nuevo año también, un dos mil veinticuatro, que debemos, se debe de iniciar con armonía y paz, así debemos de estar, y sobre todo, pues, desearle a cada uno de los quintanarruenses, de la gente que nos ha dado su confianza también, para estas iniciativas que hemos presentado, pues, agradecerle a cada uno de ustedes, es tiempo de paz y esperanza en estos nuevos tiempos, y pues también desearles un feliz año dos mil veinticuatro. Pues muchas gracias, diputado, esto es Congreso Comunica.